Y es momento también de pasar a más detalles, para eso ya está lista con nosotros mi compañera Laura Ábalos, que nos tiene también información para el día de hoy. Bienvenida, Laurita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi querida Rocío? Como siempre es un gusto saludarte y a todo nuestro auditorio. Déjame platicarte que, bueno, el día de hoy el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pues anunció una marcha caravana que va a salir desde la Plaza Melchorocampo, aquí en la capital michoacana, el próximo 19 de febrero, en punto de las 10 de la mañana. El punto al que llegará esta marcha y caravana será hasta el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, en este punto van a estar estableciendo un plantón aquellos terroristas que acompañen esta manifestación y que desde Toluca van a caminar hacia el Zócalo, y en este sentido pues aseveró que simultáneamente en las 32 capitales del país saldrán caravanas y algunas van a ser simbólicas, sobre todo tomando en cuenta la distancia que se tiene desde puntos como Tijuana hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, el próximo 26 de febrero arribará a una marcha masiva desde el monumento a la revolución hacia el Zócalo, en defensa de la democracia, esta lucha que han sostenido como oposición, y también en contra del Plan B, ya que aseveró que mientras la Corte revise las acciones de inconstitucionalidad, van a estar pues muy pendientes y pues cuidando lo que él señaló como un presunto robo de la presidencia de la República en el año 2024, esto según lo referido por el propio exmandatario michoacano, quien también pues dio a conocer que cada semana va a estar nombrando a cinco perfiles que son traidores al cardenismo y a la democracia, en esta ocasión pues nombró al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, al secretario de gobierno, Carlos Torres Pilla, y también a Eloy Vargas Arreola, así como Graciela Andrade. Esto pues supuestamente como no existe una democracia dentro del Partido Movimiento Regeneración Nacional y únicamente se permea por la sumisión, la corrupción y la persecución a aquellos que piensan diferente, por tal motivo pues comentó que continuará con esta lucha y estas acciones, como te comento, con esta marcha caravana y estos pronunciamientos semanales donde pues dará a conocer una serie de nombramientos. Sobre todo eso que como bien lo mencionas, pues el tema de la democracia y más bien el tema de la corrupción pues es el que ha estado presente y sobre todo también ellos lo han estado externando constantemente. Sí, pues sí, como bien lo comentas, va a continuar esta movilización. Si bien el día de hoy tuvo un posicionamiento aquí en la capital michoacana, pues no tuvo una convocatoria amplia. Bueno, pues era una convocatoria mediana, pues vamos a ver el próximo domingo qué tanta convocatoria pueda tener el explanatario michoacano y pues cuántas personas también lo van a seguir en esta marcha caravana que como te comento partirá desde aquí de la capital michoacana y pues continuará en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues ya vemos a ver si va aumentando y si valdría la pena o no seguir con esto. Te agradecemos mucho la información, Laurita, y así nos vamos a ir a una pausa, pero en breve volvemos con más información. No se vayan. ¡Gracias!